Yo siento, Señor, que tú me amas, Yo siento, Señor, que te puedo dar. Háblame, Señor, que tu cielo es tuyo. Háblame, que quieres de mí. Señor, vos siga grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, Señor. Yo no quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. Mi corazón es toda la vida. Mi corazón es toda la vida. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. Señor, que tú me amas, que tú me amas. Señor, que tú me amas. Yo quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser. No quiero estar dispuesto yo a toda mi ser.